hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y si la turco blue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos si la turco blue brilló intensamente y ganó un premio en la ceremonia de entrega de premios panten sin embargo a medida que avanzaba la noche desapareció con halil ibrahim ceihan los detalles de la noche y su misteriosa desaparición están en nuestras noticias la deslumbrante ceremonia de premiación de panten se coronó con la victoria de la famosa cantante sila turco blue sin embargo más tarde esa noche halil ibrahim desapareció repentinamente con ceihan este suceso que sacudió al mundo de las revistas despierta la curiosidad por sus misteriosos detalles la alegría de sila por el premio dejó huella en la noche sin embargo si la que no fue vista con halil ibrahim ceihan después de la ceremonia de premiación preocupó a sus fans porque el dúo desapareció y que hay detrás de escena de este misterioso momento es motivo de curiosidad más tarde esa noche los periodistas sensacionalistas se centraron en la última vez que vieron a la pareja junta la popular pareja acudió a la fiesta justo después de la entrega de premios pero sus huellas desaparecieron desde el momento en que abandonaron la fiesta en las redes sociales circulan diversas especulaciones sobre la desaparición de la premiada sila los fanáticos se preguntan si hay algún desacuerdo entre la pareja o alguna otra situación misteriosa el mundo de la revista se movilizó para resolver esta misteriosa desaparición este misterioso incidente dejado por si la turco blue quien brilla entre los ganadores de la ceremonia de premios panten de este año continúa sacudiendo la agenda de la revista continuaremos informándole a medida que los detalles estén disponibles si la turco blue dejó su huella en la noche de la ceremonia de premios panten con su notable actuación y elegancia pero a medida que avanzaba la noche las cosas se complicaron la alegría de turco blue por el premio se vio eclipsada por su repentina desaparición junto con jalil y brahim los momentos del dúo tras la entrega de premios se convirtieron en motivo de gran curiosidad más tarde esa noche quedó claro que si la hija libre jim no fueron vistos juntos los periodistas de la revista siguen con gran atención la desaparición de la pareja las redes sociales temblaron por el incidente los fanáticos se preguntan si hay una crisis entre la pareja u otra situación misteriosa este misterioso suceso sacudió el mundo de las revistas y llegó a lo más alto de la agenda la pareja sila turco blue y jalil y brahim ceihan que perdieron su rastro desde el momento en que abandonaron la fiesta están bajo el intenso interés de la prensa sensacionalista y sus fans a medida que los detalles se van aclarando parece que surgirá nueva información sobre la misteriosa desaparición de la pareja la brillante ceremonia de premiación de panten comenzó con entusiasmo con la victoria de la famosa cantante sila turco blue sin embargo más tarde esa noche las acusaciones de que turco blue desapareció con su amante jalil y brahim ceihan sacudieron el mundo de las revistas si bien si la turco blue que brilló durante toda la ceremonia estaba muy contenta con el premio que ganó asistió a la fiesta con jalil y brahim ceihan más tarde esa noche sin embargo la pareja desapareció misteriosamente a pesar de los intensos esfuerzos de los periodistas de la revista aún no está claro por qué desapareció la pareja según algunos rumores hubo un desacuerdo entre la pareja según otros rumores estaban involucrados en una organización sorpresa y por eso no quisieron hacer acto de presencia las redes sociales evalúan esta misteriosa desaparición con comentarios llenos de especulaciones mientras los fanáticos comparten mensajes de preocupación sobre la situación de la pareja el mundo de las revistas está haciendo un esfuerzo febril para desentrañar el detrás de escena del incidente a medida que los detalles se vayan aclarando parece que surgirá más información sobre la desaparición de sila turco blue y jalil y brahim ceihan asterisco asterisco la misteriosa desaparición de sila turco blue y jalil y brahim ceihan griega han el mundo de las revistas está en shock asterisco asterisco la deslumbrante ceremonia de premiación de pantén se vio amenizada con la victoria de la famosa cantante sila turco blue sin embargo más tarde esa noche las acusaciones de que turco blue desapareció repentinamente con su amante jalil y brahim ceihan crearon un gran shock en el mundo de las revistas turco blue que brilló durante toda la ceremonia celebró con entusiasmo el premio que ganó pero el ambiente de fiesta se volvió misterioso a medida que avanzaba la noche luego de los últimos momentos en los que fue vista con jalil y brahim ceihan los rastros de la pareja desaparecieron y a pesar de los esfuerzos de los reporteros no se entendió por qué desaparecieron las redes sociales se centraron en esta misteriosa desaparición mientras los fanáticos elaboran diversas teorías sobre la situación de la pareja el mundo de las revistas está haciendo un intenso esfuerzo para resolver la misteriosa desaparición de la pareja aunque aún no ha habido un comunicado oficial los responsables de la pareja guardan silencio si bien este evento inesperado golpeó la agenda de la revista como una bomba sigue siendo motivo de curiosidad porque desaparecieron turco blue y ceihan seguiremos actualizando las noticias a medida que los detalles estén disponibles asterisco asterisco la alegría del premio de sila turco blue que iluminó la noche fue oscurecida por la misteriosa desaparición de jalil y brahim ce y han asterisco asterisco si bien la ceremonia de premios pantén se convirtió en una noche donde brillan las estrellas sila turco blue la estrella de la noche experimentó una gran alegría con el premio que ganó sin embargo a medida que avanzaba la noche la noticia de que turco blue desapareció con su amante jalil y brahim ce y han generó gran curiosidad y preocupación en el mundo de las revistas si bien turco blue quien apareció en el escenario como estrella de la ceremonia compartió la alegría del premio le perdió la pista después de una fiesta privada a la que asistió con jalil y brahim ce y han los reporteros de la revista comenzaron a investigar los detalles de la desaparición de la pareja desde el momento en que no fueron vistos juntos durante toda la noche las redes sociales se centraron en esta misteriosa desaparición mientras fanáticos y seguidores curiosos especulaban sobre la situación de la pareja el mundo de las revistas entró en una carrera para resolver el misterio detrás de este incidente aunque todavía no ha habido ninguna declaración oficial la repentina desaparición de turco blue y ce y han entró como una bomba en la agenda de la revista lo mantendremos informado a medida que los detalles estén disponibles y continuaremos siguiendo los desarrollos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós